Valores de vuelo Aquí podemos definir algunas características relativas al vuelo. Por un lado tenemos como primera opción la altitud límite a la que queremos que se muestren los espacios aéreos. En este caso está a 5000. ¿Qué significa esto? Que los espacios aéreos que tengan una base superior a 5000 metros no me los va a mostrar. Es interesante porque hay muchos espacios aéreos que son de capas superiores que nunca vamos a llegar a ellos y no tenemos necesidad de que sean mostrados en el mapa y con ello poder confundirnos en algún momento. Configuración de los valores de las térmicas. Estos valores son, por un lado, el valor medio, es decir, que si una térmica su ascendencia media es superior a 3 metros segundo nos la almacenará en el histórico de térmicas. O los metros a los que queremos que se considere que hemos perdido una térmica. Normalmente cuando subimos en una térmica hay momentos en los que o no subimos tanto, incluso perdemos algo de altitud. 5 o 10 metros, pero luego continuamos ascendiendo en esa misma térmica. La térmica se consideraría que ha terminado cuando perdamos los metros que aquí indiquemos, en este caso 30 metros. Si perdemos más de 30 metros, esa térmica se considera terminada. Detección de despegue y de aterrizaje, velocidad siempre en kilómetros por hora, velocidad GPS y variación de altitud más o menos 5 metros, altitud barométrica. Y para el aterrizaje lo mismo, pero a mayores le establecemos un tiempo en el cual se tienen que dar estas dos condiciones. No podemos sobrepasar esta velocidad ni puede haber una variación de altitud mayor o menor a 3 metros durante 30 segundos. Orden de los waypoints por distancia. Por defecto están configurados para ser mostrados alfabéticamente. Si establecemos esta opción, cuando en el gestor de vuelo se muestren los waypoints, serán ordenados por distancia a la que se encuentren de nosotros. Usar despegues y aterrizajes en el gestor de vuelo XC. Internamente, Seriflight dispone de una base de datos bastante extensa de despegues y aterrizajes a lo largo de todo el mundo. Al activar esta opción, nos mostrará esos despegues y aterrizajes como si fueran balizas. Duración del track en la pantalla de mapa. Podemos configurar que siempre se muestre el track o que solo durante un minuto o hasta 45 minutos. Si vamos a realizar el vuelo en una ladera, podemos establecerlo en 10-15 minutos. Ya que estaremos yendo y viniendo en numerosas ocasiones y un valor mayor como puede ser que nos muestre el track siempre, al final pues acaba siendo una traza encima de otra traza encima de otra traza. Tipo de elipsoide o lo que comúnmente se llama esfera. Tenemos la WGS84 y la FAI. La FAI prácticamente a estas alturas está en desuso. Que da alguna aplicación que es el FS Comp en versiones antiguas en las que aún utilizaba la esfera FAI. Salvo que el organizador diga lo contrario, nosotros siempre recomendamos la WGS84, tanto para competición, ruta como para vuelo XC. Y por último la opción de normativa española. En España tenemos una normativa un poquito diferente en la que en una competición los límites de altura está permitido sobrepasarlo siempre que realicemos una serie de acciones para no ganar ventaja. El sistema nos ayudará a cumplir esta normativa. Asignación de teclas. Por defecto los botones laterales, tanto superior como inferior ya que son los mismos, con una pulsación corta nos permiten cambiar el zoom y con una pulsación larga nos permiten cambiar de pantalla. Si el cambio de pantalla cuando hacemos la pulsación larga en el botón de la derecha se realiza hacia la izquierda, pues a través de esta opción lo podemos invertir. Si no hemos cambiado la orientación de la pantalla no deberíamos cambiar ninguno de estos ajustes. Acerca de nosotros, en esta pantalla se muestra una información de los desarrolladores, así como la versión actual y en este caso es un instrumento aprobado para los eventos FI Categoría 1. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.